¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Así quería mirarte, sabía que ibas a rogarme, nunca lo dudé Las lágrimas que estás llorando, las lloré también, claro que dolió Nada es para siempre y el dolor se me pasó Así quería mirarte, que rogaras de la misma forma que yo te rogué Para que sepas lo que es un rechazo de una buena vez Hoy te toca a ti, vas a estar muy triste cuando te acuerdes de mí Para que quieres volver después de todo lo pasado Si tú misma me dijiste que me habías olvidado No me salgas con que ahora, si me extrañas y me quieres Porque para lastimarme, no la besaste dos veces Para que quieres volver, tu caso no te da vergüenza Ha pasado mucho tiempo y hasta ahora te molesta Porque no lo hiciste antes cuando te necesitaba Pero como ibas a hacerlo si no te dolía nada Es que nunca imaginaste que la vida vuelta estaba Es que nunca imaginaste que la vida vuelta estaba Seguimos compartiendo todo el ritmo del Super Quinteto Y esto que más o menos va a decir así nomás Y estamos a grabar Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca pensé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, juraste mi dolor, me alejaste de penas corazón Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más Que una lágrima te prometo sonreír a mi lado Música Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Música 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 Música